El heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de Oaxaca busca llamar la atención de la sociedad a través de una exposición en el Zócalo de la Ciudad, advirtiendo lo grave que puede ser una quemadura. Julio Flores, integrante de este organismo de auxilio, dijo que además de que la sociedad conozca el trabajo que realiza el Cuerpo de Bomberos, están exponiendo el primer vehículo que utilizó esta corporación cuando se fundó en 1954. Esta es la primera autobomba que se tuvo en la Ciudad de Oaxaca. A partir de esta unidad se creó el heroico Cuerpo de Bomberos hace 65 años. Fue comprado por el gobierno del estado y a raíz de una serie de incendios que hubo en 1954, se pidió, la trajeron de Estados Unidos y empezó a trabajar. Explicó que son seis tips los que difunden para evitar que niños sufran quemaduras en esta temporada, así como recomendaciones para evitar el uso de la pirotecnia. Y bueno, tuvimos el caso hace dos semanas de una niña que resultó quemada en una festividad. Entonces, pues nos preocupa mucho que eso esté sucediendo y hacemos cuestiones de prevención. Con esta ya es la segunda semana que estamos aquí en el Zócalo. Te digo, es parte de nuestra campaña de que los niños sepan qué hacer para no resultar quemados. Bueno, hoy estamos hoy, estamos el día de mañana y yo creo que estaremos regresando el lunes. Pero bueno, nosotros queremos que esa campaña se vuelva permanente, pero bueno, de repente por cuestiones de servicio, pues no podemos estar aquí todos los días. Este vehículo de colección funcionaba con una pequeña cisterna. En las mangueras se conectaban por delante, donde estaba el mecanismo para combatir el fuego. Una pequeña cisterna y se conectaba, en la parte de adelante está el sistema y el mecanismo con el cual funcionaba. Y había, pues bueno, diferentes aditamentos que hacían que fuera mucho más funcional. ¿Esto ya es parte de la colección de cuerpo de bomberos? Sí, nosotros lo tenemos como un carro insignia, la traemos para algunas exhibiciones. Y bueno, en esta ocasión lo traemos, es un vehículo que llama mucho la atención a las personas. Y eso nos permite tener acercamiento con la gente. La idea de estar con nosotros en este espacio, pues es llevar a cabo nuestra campaña que tenemos. El camión tiene el nombre del general Porfirio Díaz y otro más que tiene el nombre de Benito Juárez. Usted puede admirarlo, tomarse la fotografía y conocer más del trabajo de los bomberos, pero sobre todo, cómo prevenir accidentes relacionados con el fuego y la pirotecnia. Con imágenes de Oscar García, producción de Vicente de la Cruz, Agencia Cuadratin.